¿Será que amarte no me sienta bien? Que distraída pago el tiempo por tus noches sin volver Cuando me faltas de escapar no sé Gasto a manías los silencios procurándote ¿Será que a fuerzas de inventar tu piel En la quietud me pierdo lenta por tus manos sin querer Que otro milagro me escampé la sed Paso la vida desandando con poquita fe ¿Será que a golpe de locuras Tu alma cabalga sin pensar que voy ¿Será que amar no tiene cura? ¿Será el momento? ¿Será temor? ¿Será que olvido? ¿Será esto amor? ¿Será esto amor? Gracias.